¿Quieres conseguir un look cinematográfico al más puro estilo de las cámaras antiguas? Hay una herramienta de la que hablaremos en este vídeo que te lo pone más fácil que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa también está disponible para Premiere, After Effects y Final Cut y tiene plugins diseñadas también para Lightroom, Photoshop y Capture One. De todas formas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se aplica al vídeo, concretamente en la aplicación de DaVinci. Ahora vamos a empezar con los puntos a destacar de este plugin. La mayoría de coloristas o filmmakers cuando empezamos a editar color lo primero que hacemos es convertir el logarítmico en un perfil Rec.709 para empezar a trabajar el color en una base que ya está bastante más cerca del resultado final. Pues una de las cosas que me gusta mucho en este plugin es que el primer apartado también nos permite transformar el perfil de color, sea cual sea nuestra cámara, a un Rec.709. En mi caso la introducción la grabé con la Canon R6 pero también tenemos adaptaciones para Blackmagic, Sony, Fuji y un montón de cámaras y modelos más. Simplemente tenemos que elegir la cámara, el modelo y el perfil al que lo queremos convertir. Y ya con este primer paso conseguimos pasar de un perfil logarítmico muy plano y descontrastado para empezar a ver el vídeo mucho más cerca del resultado final, con un color y un contraste indicado. El segundo punto que me parece súper interesante en este plugin es que podemos elegir el look dependiendo de las películas analógicas más utilizadas. Es decir, podemos conseguir looks súper realistas depende del tipo de película que se utiliza normalmente en cámaras analógicas. Tenemos looks como el de Kodak Vision 3 50D, 250D, el Kodak Portra 800 y muchos más. Que si os soy sincero no estoy nada puesto en el mundo analógico por lo que todos estos modelos para mí son bastante desconocidos pero gracias a este plugin también estoy entendiendo cuál es la diferencia entre unos y otros. Además que me parece una forma súper cómoda de trabajar y de ver el resultado que dan distintas películas. La siguiente herramienta súper interesante es el grano. El grano lo vamos a trabajar primero diciéndole si queremos que imite el grano de un 8mm, de un 16mm, de un 35mm o de una cámara de medio formato. Y en cada una de ellas pues vamos a decirle qué ISO queremos concretamente. De esta forma podemos conseguir granos mucho más exagerados o un poquito más disimulados. Aunque en mi recomendación os diría que elijáis un grano un poco más exagerado del que veis en pantalla porque a la hora de exportar es bastante más sutil de lo que aparece en la previsualización. El siguiente efecto es el Halation. Este efecto se ha puesto muy de moda o empieza a verse cada vez en más vídeos porque es un efecto bastante llamativo donde se marca un halo de color rojo en las zonas más contrastadas. Normalmente en las esquinas o en los contornos de las figuras. A mí es un efecto que me encanta porque me parece un toque súper diferenciador cuando pretendemos conseguir un look mucho más vintage. Aquí también podemos elegir entre 8mm, 16mm, 35mm y medio formato. Pero además en cada una de ellas tenemos dos versiones. Una en la que se marca mucho más y otra en la que es más sutil. Pero en este efecto en concreto mi recomendación es no pasarnos demasiado porque puede saltar un poco a la vista. El siguiente efecto que me parece súper interesante es el Bloom. Un efecto que ocurre más o menos en las áreas de contraste como el Halation. Pero esta en vez de darnos un haz o un halo rojo lo que nos hace es difuminar un poquito la luz. De forma que por ejemplo un punto de luz como podría ser el Flash pues tenga un halo un poquito más grande. El siguiente efecto que me parece muy interesante también es el Damage o Daño por así decirlo en la traducción. Que son este tipo de partículas que aparecen normalmente a raíz de un mal revelado o de un mal procesamiento de la película. Después tenemos el Film Breath. Esto genera variaciones de color y de exposición simulando inconsistencias en el proceso de revelado. Y el último efecto que me parece muy interesante también es Gateway. Que lo que hace es darnos un movimiento muy parecido al que ocurre a raíz de que la cinta dentro de la cámara pues se desplace un poquito. Hay pequeños ajustes como la viñeta y otros ajustes para exposición que no he mencionado porque no los considero tan importantes. Que simplemente menciono porque es interesante tener en cuenta. Cada uno de estos efectos se puede activar o desactivar por separado. Y podemos modificar la intensidad dependiendo si queremos un look de 8 milímetros, de 16, de 35 o de medio formato. Algunos de los ajustes también nos permiten ajustes como más precisos. Pero al final lo que este plugin pretende es que consigamos el look más realista posible en base a las opciones que tenemos en cámaras analógicas. Como decía al principio me parece un plugin ideal para conseguir un look analógico o vintage de una forma rápida, fácil y super realista. Los puntos negativos. ¿Cuáles serían? Por un lado podría decir que una vez empiezas a aplicar estas correcciones el vídeo ya no se reproduce con fluidez. Al menos en el Mac que yo utilizo. De todas formas como la colorización es de los últimos procesos que hago en el vídeo no me hace falta tanto ver el vídeo a máxima fluidez. Pero que sepáis que este plugin chupa bastantes recursos al ordenador y que necesitas un ordenador medianamente potente para poder trabajar en condiciones. El pack más grande para DaVinci Resolve y el resto de programas vale 450 dólares. Este precio por supuesto si lo queremos en la versión Lifetime. Es decir para toda la vida. También tenemos opciones más económicas si elegimos planes más cortos. De todas formas también tenemos una versión Lite donde entrarían menos efectos pero para mí los fundamentales. Creo que faltarían Halation y Viñeta y alguno más que afortunadamente ya están de forma nativa en DaVinci. Por lo que con otros efectos que ya incorpora DaVinci podríamos conseguirlos. Así que me parece una opción también bastante viable. Y si no tenemos distintos efectos por separado por unos 99 dólares. Si os interesa este plugin os recomiendo utilizar mi código de descuento del 10% escribiendo Yulen10 cuando vayáis a hacer el pedido. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.